Bueno, se dio el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, ¿es así? Sí, así es. Desde el año 2009, la ciudad de Morón es sede del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, organizado por el Instituto Multimedia de Rumalc. Ese festival lo que busca es generar producciones a través del audiovisual, por supuesto, para reflexionar, para profundizar la mirada y también fundamentalmente para visibilizar las problemáticas de vulneración de derechos, como la discriminación, situaciones de género, pueblos originarios, deporte de derechos humanos y fuertemente memoria, que es uno de los ejes de este año. El eje genocidios en el mundo es uno de los ejes fuertes que este año se presenta. Bueno, como nos decías recién, ¿cuáles son las principales propuestas en cuanto al cine que se van a estar presentando? Las principales propuestas que se van a desarrollar aquí empezaron ya el día jueves 18 con la apertura. Justamente hoy por la tarde hemos proyectado otra película que se llama El Retratista, que se refiere a un educador español que fue asesinado, perseguido, asesinado durante la guerra civil española. Y también, por supuesto, se pone en discusión el valor político, el rol docente, la responsabilidad social que asume un docente y, por supuesto, que hemos contado, por suerte, con la presencia de su realizador. La próxima proyección que tenemos es el día martes 23 a las 20 horas en el Teatro Municipal, donde proyectaremos un corto que se llama Un homenaje para nuestro amigo y un largo que se llama 33 años de resistencia, que es una película kurda en la que se relatan los 33 años de búsqueda de una madre respecto de su hijo. Y también en esa proyección contaremos con el realizador kurdo, que por supuesto nos acompañará y podremos dialogar posteriormente a la proyección. ¿Las películas son para todas las edades? Las películas son, en general, para jóvenes, adolescentes en adelante. El festival no reúne, en este caso, un espacio infantil, porque las temáticas que se abordan y el modo crudo con el que se abordan, por supuesto, tiene un lenguaje específico para comprensión desde la adolescencia en adelante. No es que no se puedan abordar, por supuesto, los derechos humanos para los niños y niñas, desde ya que sí, desde el municipio de Morón lo venimos haciendo fuertemente, pero sí, por supuesto, el modo, el lenguaje y los contenidos que se desarrollan son distintos. Por lo tanto, sí están todos los adolescentes, adultos y adultos mayores, todos invitados para compartir esa proyección y además también para poder debatir con el realizador. ¿Con entrada libre y gratuita? Siempre. Todas las acciones culturales, todas las acciones que el municipio de Morón realiza son libres y gratuitas, por supuesto.